Hey Fonsi No quisiera estar en tu lugar Porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok Okay I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles Baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Playing like the Beatles Baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa